Bueno, acá va a agarrar esta gambita azul en el pega. Miren que linda que está. Por acá teníamos un llamador. A ver que no se me vaya a escapar. Acá teníamos el llamador que casé el otro día. Que anda bien. Pero... Pelean arriba, es difícil casarla con jaula. Acá teníamos una varilla de pega pero paraban al costado. Entonces, muy linda la gambita. Un saludo y suscríbanse. Hasta la próxima. Adiós.